qué dice mi gente cómo andamos cómo le va todo el mundo aquí toñito de los herreras de houston tex está haciendo este vídeo aquí cortito cortito para desearles a todo mundo una bonita tarde cómo andamos cómo le va todo mundo oigan pues que creen estoy contento estoy feliz gracias dios mío siempre lo digo gracias gracias la felicidad es lo más bonito que puede haber en el mundo no ser uno feliz feliz y contento este mi gente pues nada estamos atrasados en las entregas de los pecos de los herreras gracias a ustedes por comprar seguirnos haciendo los números 1 en just con texas gracias 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 de verdad gracias tenemos tantos venimos ahí que ya están vendidos pero no lo hemos entregado les ofrecemos una disculpa a todos los clientes discúlpenos la verdad pues ahorita las fiestas que estuvieron malos del año nuevo se atravesaron días festivos pero ahorita estamos trabajando 24 horas para entregar les sus pencos a la gente y aparte este vídeo estoy contento porque quiero decirles una cosa fría a la tienda fue cumplen chamarras las ordené les dije sabes que quiero regalarles unas chamarras a mis trabajadores algo bonito de sorpresa a ver si les gusta ahorita voy a llegar este miren a ver qué opinan ustedes no sé qué dirán ustedes si les gustan o no les gustan se les voy a mostrar un poquito aquí con el logo de los herreras pero con su nombre de él miren nomás como ve algo bonito no va a ser algo bonito miren este hice varias hice varias a cada trabajador se le hizo su chamarrita con su nombre tengo varias de tengo una bolsa llena la verdad este estoy bien contento bien feliz con mis trabajadores de que pues me echan la nos echan la mano no para trabajar para sacar nuestro trabajo adelante poderles entregar sus vencos a los dueños se vayan felices y pues qué bonito no qué emoción ahorita voy a llegar al rancho se las voy a entregar a ver qué dicen a ver si les gustan no les gustan no sé mi gente pues a ver qué opinan ustedes ahí dejen sus comentarios este también ya voy a comenzar a darles camisetas de trabajo con el logo de los herreras a ellos también ya lo voy a hacer porque quiero que ellos estén alineados en el rancho de los herreras como debe de ser un buen patrón siempre debe de dar el ejemplo en su negocio y no nomás en su negocio en muchos lugares entienden y pues aquí coñito de los herreras siempre como siempre lo he dicho con mi dios por delante en mi volante manejando hacia el rancho de los herreras ahorita y pues contento no vamos a ver qué están haciendo allí vamos a grabar ahorita y qué es lo que están haciendo quiero mirar y pues sigan suscribiéndose más gente al canal de los herreras recuerden una cosa ustedes se siguen suscribiendo cada persona que se va suscribiendo y suscribiendo nos ayudan a que nosotros sigamos apoyando y ayudando la gente necesita la gente necesitada estás hablando de gente que señores de la tercera edad señores de mamás solteras a niños descapacitados está hablando de nosotros lo ayudamos hacemos los apoyos lo hacemos de corazón miren hay una cosa que también quiero aclarar también quiero decirles una cosa hay mucha gente que nos llama nos llama nos llama nos llama y nos llama los herreras para evitar ser estafados para evitar que nos estafen así que es de una ayuda cada vez que una ayuda acá no 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 así y que piensas que nosotros ya porque tú llamaste teniendo la ayuda ya no 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 así no se trabaja así no trabajamos nosotros nosotros tenemos que asegurarnos al 100 al millón que de verdad usted necesita el apoyo que de verdad usted necesita la ayuda no 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 más por decir que cargamos esos apoyan o esos ayudan pídeles pídeles por eso es de que mucha gente me dice hoy estoño como le hacen ustedes para que sus apoyos les lleguen como le hacen nosotros trabajamos de la manera de que les pidemos que lo marquen por la cámara del whatsapp una también les pidemos que las fotos vídeos donde mandamos los apoyos que le manden las fotos vídeos de 10 segundos donde recibieron ese apoyito esa ayudita así así trabajamos los herreras nosotros no somos de los que mandamos el apoyo la ayuda y dios te bendiga un día yo voy a subir fotos vídeos de lo que hacemos de los apoyos de los ayudas pero antes de yo subirlos yo primero hablar con las personas si me dan permiso porque recuerden una cosa nosotros somos de los que apoyamos y ayudamos a ver a ver está hablando en estos momentos estamos haciendo un vídeo esperemos estamos haciendo el vídeo de nuestro canal del youtube están en este momento los aguilar troxeos de querétaro méxico me están marcando dígalo mijo a sus órdenes estamos en vivo en la cámara del canal del youtube diga la verdad de que lo lastimé estamos en vivo y la gente está escuchando ah porque me he atrasado un poquito pero usted sabe viejo que en esta vida lo agradecido ser agradecido es lo que vale más en la vida viejo y al último centavo viejo gracias y disculpen hay disculpen no digan hombres estamos en vivo estamos en vivo y recuerden una cosa a pendejos no se le da fama ok viejo de hecho muy bien excelente vamos este un saludo y sigan con su con su éxito a mis amigos herrera que estoy atrás de ellos aunque me ha atrasado un poquito viejo ya sabe que lo quiero adelante de mí canijo les ofrezco les ofrezco una disculpa que lo interrumpí a él lo que pasa es de que una vez un hermano un amigo de hermosillo sonora jesús figueroa me dijo carnal nunca digan hombres no le dé fama a pendejos y gracias a este viejo ha agarrado yo consejos recuerden una cosa que no agarra consejos de gente mayor o no llega grande eso siempre lo he dicho eso sí viejo dígalo mijo saludos para la gente de querétaro por favor sí un saludo para mi gente de querétaro méxico por favor a los roqueros mecánicos a todos un saludo a todo méxico y principalmente a mis amigos herrera de Houston Texas ahí estamos viejo ahora pues mi hijo dios lo bendiga cuídense mucho que levantó en el rancho de los herreras canijos eso mi viejo que levantó que se llevó que se llevó no pues aquí un 680 super babalón de mis amigos herrera un 680 palomo el palomo viejo ahora pues mi hijo ahí estamos dios lo bendiga cuídense mucho su camino órale pues mándale gracias bye lo que pasa es de que este como ustedes saben este yo y él estamos allá en lo más linda querétaro tenemos los pencos de venta allá y le digo yo yo soy un muchacho que me gusta estar presionado para todo movido para todo para allá y para acá boom 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 vas y vienes y él se me ha aflojado un poquito las tuercas le digo hey póngase menos tuercas necesito lo ocupo más rápido más movidito mijo recuerde que entre más movido esté su negocio va para arriba y ahorita andaba lento entonces y me iba a decir le mandé un texto le dije hey mijito lo miro muy lento mijito necesito que se me levante que se me levane para arriba mijito toño es que yo no sé tú como le haces pantalón allá acá allá acá por todos lados mi gente la verdad me gusta trabajar acabo de llegar al rancho de los herreras y era de más voy llegando al rancho de los herreras de Houston Texas con lo bonito de lo bonito vamos a ver llegando al rancho de los herreras como pueden ver casa llena corazón contento y era de más todos trabajando todos chambeando como debe de ser mi gente que emoción no que bonito no que bonito vamos a ver vamos a ver aquí está el del evento aquí está el del próximo evento este Colorado y era de más era más que chulada mira nomás que emoción mira nomás que hermosura mira nomás que belleza aquí pueden venir a agarrar sus pencononones mira nomás que emoción brother Washington brother brothercito tráiganse los trabajadores mijo porque les traje un regalito a todos por favor vénganse todos no sean malitos todos vénganse no sean malitos por favor arrímense para acá todos chamuquito arrímense a su hermanito mi hijo vénganse para acá que les traje un regalito a ver si les gusta quiero a ver si a ver que dicen a ver si les gusta bueno vamos a ver vamos a ver hierro vénganse arrímense porque les traje un regalito a cada quien ya está vengan para acá todos ver Washington viera que chingazo mi día ayer en la breca ¿qué le pasó mi hijo? ¿esto de qué le parece o qué mi hijito? hombre que está pero calidad ¿le gusta o no le gusta? sí hombre póngasela vámonos arrímense para acá venino véngase venino véngase compadre personalizado y todo hijo de su hermano pero esa le parece un vestido a usted no pero así me gusta si le queda o no le queda no si le queda si le queda a ver usted venino le quedó grande no apenas al millonazo no está hasta con el nombre venga para acá mi hijo a ver si les queda o no con este calor y ustedes con un chamarrón que chulada le queda como vestido mire que chulada que chulada venga para acá primo aquí acaba de llegar el consentido de los herreras el patrón el que nos manda a todos el que él nos manda a todos porque él es y nomás él trae uniforme mire solamente él nosotros y pues y estos son del mol del mol del mol ¿qué brother? ¿qué le gusta o no? a ver a ver si le queda ahí usted que es ¿qué es? ¿a sudar o qué? vamos a sudar ahorita vamos a sudar ahorita a ver que chulada todo está chulada la verdad ¿qué pasa brother? este es un hombre de los que tiene mucho más tiempo conmigo aquí trabajando la verdad los primo de corazón se lo digo la neta gracias por ayudarnos y sacando el carajo adelante gracias él es el que maneja estos chavalones y los demás él es el que nos maneja todos él es el que lleva aquí el control en el rancho de los herreras la verdad millones de gracias de los digo de todo corazón de verdad gracias brother gracias y usted ¿qué o qué? ¿cómo andan? hombre feliz feliz super feliz pero este hombre parece que le quedó como un vestido es el vestido si les gustó o no les gustó no, está chulada está chulada está chulada no, para qué échenles un saludo ahí a su gente de Honduras todos ustedes a su gente un saludito ahí a todos los que nos están viendo aquí mire chambeando en la yarda de los herreras los mejores de Houston, Texas usted brother chándale chándale para su familia de allá no más dígales que Dios los bendiga si quiere no, está bueno que Dios los bendiga a todos saludos usted mijo arrímese pues ya no están viendo ahí la familia acá este hombre compadre tiene que dejar la pena este hombre acaba de llegar del rancho del Salto Prieto donde yo nací así como lo ven así estaba yo llegaba una troca al rancho y yo corría y me escondía llegué y me escondía vengase vengase donde va donde va usted sabe que la gente del rancho pues así es es penoso que le da pena pero pues mi gente ya estamos en el rancho de los herreras trabajando como Dios manda bendito sea mi padre Dios casa llena pencos aquí hay para escoger para los que quieran venir a comprar espero les haya gustado su regalito y esperen lo próximo que les voy a regalar y una vez les digo son para el trabajo no 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 esto está chulada para salir como que pasa no son para el trabajo esta está para andar representando los herreras en cualquier restaurante que vayamos hombre no me digan eso no esta está para salir yo no la voy a tirar a trabajar no como la voy a tirar para trabajar no no quieren sudar o que como que no a ver díganle como voy a tirar a trabajar yo no hombre esto jamás a ver díganselo acá en la cámara no la voy a hacer para trabajar no yo no yo para salir y aparte personalizada con nuestro nombre Javier Mejía desde Honduras para el mundo yo lo hago porque está frío porque está frío en las mañanas y en las tardes yo creo que ustedes no tengan frío pero este es para andarlos representando siempre vamos este es para representar voy a tener que ir a comprar otras chamarras para que las usen para el trabajo porque yo quiero espere que esté frío ya valió está bueno pues esperen las próximas camisas como estas que vienen las camisas de los trabajos para los herreras también como no yo voy a querer a mis trabajadores son que nos ayuda aquí a trabajar a sacar todo adelante miren nomás que emoción que bonito este penco lo compró un señor hondureño de Honduras miren aquí lo van a trabajar en Houston Texas como no voy a estar contento como no voy a estar yo feliz de la vida miren nomás miren nomás que chulada como lo dejan miren nomás que belleza miren nomás ya casi está listo este para entregarse miren nomás que bonito hay para la racita que quiera un penco en el rancho de los herreras miren miren esto se está preparando ya tenemos días preparándolo ya tenemos ya meses más bien este es un camión viejo 99 con un motor N14 tapas rojas miren nomás que bonito no que emoción miren nomás miren nomás Toñito de los herreras se despide que Dios los bendiga sigan suscribiéndose al canal de los herreras ahí estamos bendiciones órale